el compromiso de nosotros los barberos y estilistas es darte un servicio en donde el cual te sientas bien contigo ya que la autoestima en las personas es algo en donde está en escala y yo creo que un corte o un buen corte de cabello puede marcar la diferencia en tu vida y y y y